¡Suscríbete al canal! O sea, imagínate cómo está mi arma de que hace más daño cuando la venta recarga que los disparos. O sea, checa, guacha. ¿Ya viste cuánto le baja? Le baja la mitad de un golpe. Así me lo voy a llevar mejor. Objeto del día. Granada de Slack. ¿Sabes cuánto hace la granada de Slack? Así es, así, tú dime un número. Un poquito más, un poquito más. Sí, observo. No, perdón, ni eso. 109, 109. ¿Sabes cuánto vale? Ah, perdón. 1,704. Vamos allá. ¿Cómo ves? 1,704. ¿Lo compras? Es que es el objeto del día, es lo mejor. Aprobativo. Ahí tiene que estar en los problemas. ¿Verdad? ¿Verdad? este es de 75 daño pero no me sirve no me gusta a ver está pues se trabó no pero tienes que mirar pero yo tenía uno de pues entonces me hubiera dicho yo tiré uno de 76 de daño de corrupción yo te dije que lo quieres me dijiste que no yo no me gustaba porque si no te llamaba mucho me desparisco con la herramienta ¿no? sigue disparando nooo no me falta el rumbo vamos, 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 vamos ya después, ya después esta no me gusta en absoluto porque tarda un mes en recargar la que tengo de corrosiva porque hace buen daño pero tarda un mes y esta no me gusta de eléctrica pero tarda bastantísimo también digo, hazme un poco de daño desternillante desternillante has caído en mi trampa date por muerto ten una granada y parece que nos invierte una manchelada ¿no? ah, mira si me lo hago aquí hay vida aquí hay vida no sé no, verdad o sea, ahí hay otro aquí chiquera verdad si no has muerto yo te mantendrías acá viene una aquí hay vida aquí hay vida cuando quieras cuando quieras cuando quieras como una buena venta me encantan los negocios no te mueras necesito clientes ¿me da bien? es ¿me da bien? ¿me da bien? ok, dice nomás que te manda un beso dice que gracias e igualmente ya se fue y esto le hecha ok ok si, mucho también es la que hace daño ¿no? hostia no otra vez esto imagínate los robots con estos a ver si me puedo comprar la plus en esta semana aunque no lo creo la verdad y ya este jugamos nargo ya mada ahí va si si dinero si dinero no no él me quedo sin bala ¿cómo va a ser eso? ¿me compré todo de la munición? que jaca de la munición no es que jajaja no 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 metal hermano vamos voy a comprar municiones tengo me acuerdas de gastarme todo mi heridio, todo, todo en el cargador de placo si, entonces no si, si me gasto, me gasté para la escopeta por nada tengo 60 de munición y 60 creo, 50 yo tengo 100 de tantos por nada tengo 200 de munición de de pistola fijate no, todavía faltan cosas, todavía faltan cosas todavía faltan cosas faltan las muestras de Dark no si si de Dark es secundaria está bien no 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 es un bicharraco o que no 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 oh no 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 y 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 este lo que dijo rubén que el cuerpo que nos dan no es no o sea no no aparecemos con nuestro cuerpo es una ajá es una construcción bueno mientras voy a aprovechar a comer y 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 porque y va a estar tres meses afuera sin su compu y 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 un cuarto de vida y 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